Mijos que más bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a continuar con este tremendo tema con musiquiviris y no cualquier cancioncita estoy segura de que esta letra viene muy poderosa viene con toda nada más desde el título no soy ilegal wow ya más o menos me puedo imaginar por dónde va la cuestión gracias a ustedes que me dejaron los comentarios de los otros vídeos alexa sí o sí tienes que reaccionar a ese tema que está muy brutal y por supuesto que en esas andamos así que recuerden ir al canal de CIEC para que dejen su apoyo dejen su amor al igual que lo hagan por aquí con ese like suscríbanse al canal activen la campanita los después en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más no fuimos estoy segura de que esto viene muy bueno ya quiero ya me emociono la vamos a escuchar primero de corrida y después la vamos ahí desmenuzando poco a poco hagámosle a ver estoy a favor de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales en este país por lo que nadie cree que el hijo de un diplomático mexicano en este país goce de ciudadanía por nacimiento no un juez o legal los académicos de este país no estarán de acuerdo conmigo en eso bueno si el hijo de un diplomático mexicano no disfruta de la ciudadanía por nacimiento entonces tampoco lo hará el hijo de un migrante ilegal que violó la ley para venir aquí hablemos un poco de ti vamos a poner tu vida sobre la mesa porque el buen pastor por su casa empieza tus jefes llegaron a américa también de ilegales eran indocumentados cuando andabas en pañales sin papeles buscando el sueño americano hoy porque te quieres poner tan intenso mi hermano este pinche hijo de la de uno anda menospreciándose a su misma gente y que dios ampare a todo el ilegal si llega a quedarte presidente como quiera el mexicano aguanta más que eso si hoy lo deportan el cabrón mañana está de regreso que quieren invasión y hacerme la guerra sucia déjale marco a mis compas como cambia la gente si le das poder y dinero si vas a deportar gente empiésate por ti primero luego por tus jefes pinche doble moral ese país se ha forjado por la gente ilegal no soy ilegal porque esa tierra era mía el jale que yo hago aquí no cualquiera lo haría claro que no tengo papeles pues para sacarlo no es nada sencillo además el papel se hizo para limpiarse el fundillo yo vengo a trabajar y sudarle para gastar gracias a dios que el mexicano es bueno pa' chambear soy indocumentado por las barras y estrellas negado pero gracias a mi jale este país se ha levantado a ver quien se cansa primero si tu deportándome y a las dos semanas yo de nuevo regresándome pusieron un muro pa' no dejarnos cruzar pero entiéndelo un mexicano no lo podrás parar nosotros hacemos lo que el gringuito no quiere hacer pa' ganar verdes y a la familia mandar pa' comer ni de aquí ni de allá no me quieren en ningún lado por no tener papeles y ser indocumentado el que es buen perico donde quiera es verde y el jale que puedo hacerles este país se lo pierdo soy latino soy chingón pa' al jale pongo la muestra ya pon los pies en la tierra pero no en la nuestra de sangre guerrera no cualquiera me humilla en los campos de pizca la piel morena es la que más fría no es mi culpa ser un indocumentado prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado no soy ilegal porque esta tierra era mía el jale que yo hago aquí no cualquiera lo haría claro que no tengo papeles pues para sacar donde nada sencillo además el papel se hizo pa' limpiarse el fundillo yo vengo a trabajar y sudarle para gastar gracias a dios que el mexicano es bueno pa' chambear soy indocumentado por las barras y estrellas negado pero gracias a mi jale este país se ha levantado de la buena manera de corazón muchísimas gracias muchísimas gracias por este detallazo que me mandaste por mandármelo hasta la puerta de mi casa aquí abajo les voy a estar dejando en los comentarios y en la descripción de este vídeo la información de cómo poder contactar este detallazo para si les interesa uno pues le manden un mensajito también se avienta otras cosas y no creen que nada más esto así que pues su máquina hasta me encanta es que si está pesado es y está pesadón así que si les interesa algún trabajito con él mándenle un mensajito déjenle un like me interesa un alexa lópez col claro y pues nada mi raza agradeciendo mucho siempre el cariño que me brindan y pues tratando de entregar lo mismo que ustedes me dan muchísimas gracias yo soy su compa al ciec ahí nos estamos viendo guau está muy chévere gracias oigan tremenda creatividad de alex garcía ciec para aventarse estas rolas tan buenas olén y estaba viendo yo una entrevista de este vive ramas guami e indiscutiblemente si pues es o sea no necesitas saber un montón para darte cuenta de que se ve migra inmigrante que tiene raíces hindú se nota también al fin del cabo este país eeuu está hecho de migrantes un país construido de gente que viene de muchas partes del mundo y veía yo una entrevista que le hacían a él en la que inclusive él decía que su padre su papá hoy día no es ciudadano americano o sea es residente y que logró su igual que su madre cuando llegaron acá con visa y después se hicieron residentes pero duraron mucho tiempo pues sin hacerse en su mamá hace mucho tiempo sin hacerse ciudadana y su papá hasta el día de hoy decidió simplemente no hacerlo hay gente que no le interesa que no lo hace y ya no es el fin del mundo mucha gente que no y me encanta como ciec siempre tiene las palabras indicadas o sea es muy 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 real y me encanta como está siempre recordándole la historia a la gente como hey espérame o sea no me puedes venir a decir que soy legal en una tierra que antes me pertenecía y es que para nadie es un secreto aunque quieran esconder esa historia de cómo pues eeuu le roba la mitad del territorio a lo que hoy día es méxico y cómo finalmente se define que este país ha surgido por el trabajo de los migrantes especialmente el de los mexicanos que si le chingan muy duro que de verdad le dan con toda la chinga y es que si hay una palabra que yo pueda usar para definir a los mexicanos siempre ha sido que son muy trabajadores así que bueno ahora sí empecemos a desglosar poco a poco desmenuzar todas las palabras que ciec utiliza en esta canción así que hagámosle hagámosle ramaswami hijo de inmigrantes de la india nació y creció en cincinnati ohio estoy a favor de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales en este país por lo que nadie cree que el hijo de un diplomático mexicano en este país goce de ciudadanía por nacimiento no un juez o legal los académicos de este país no estarán de acuerdo conmigo en eso bueno si el hijo de un diplomático mexicano no disfruta de la ciudadanía por nacimiento entonces tampoco lo hará el hijo de un migrante ilegal que violó la ley para venir aquí hablemos un poco de ti vamos a estoy segura de que también hace parte del discurso racista que ellos quieren implementar para ganar votos no poner tu vida sobre la mesa porque el buen pastor por su casa empieza tus jefes llegaron a américa también de ilegales eran indocumentados cuando andabas en pañales me encanta eran indocumentados cuando andabas en pañales esa le combina perfecta la frase sin papeles buscando el sueño americano hoy porque te quieres poner tan intenso mi hermano este pinche hijo de aladino anda menospreciándote a su misma gente y que dios ampare a todo el ilegal si llega a quedarme presidente yo honestamente no creo que que eso vaya a ser así la verdad no no le veo a él como la fuerza suficiente uno nunca sabe qué puede pasar pero quiere el mexicano aguanta más que eso si hoy lo deportan el cabrón mañana está de regreso oigan antes si era así cuando me han contado que antes era como súper sencillo entre comillas cruzar entonces los deportaban ya se devolvían o incluso se devolvían se devolvían por sí solos y volvían incluso quieren invasión y hacerme la guerra sucia déjale marco a mis compas cómo cambia la gente me encanta me encanta cómo estás china y rusia es como como meterle el dedito a la llaga a estados unidos siempre con este tema si le das poder y dinero si vas a deportar gente empiézate por ti primero luego por tus jefes pinche doble moral ese país se ha forjado por la gente ilegal no soy ilegal porque esa tierra era mía el jale que yo hago aquí no cualquiera lo haría es muy cierto esta tierra era mía y el jale que yo hago aquí no cualquiera lo haría eso es completamente cierto las personas que están trabajando ahí por ejemplo en este cultivo de alimentos es un trabajo muy duro es un trabajo al aire libre sol lluvia frío calor lo que venga y y lastimosamente pues son de los trabajos que no son retribuidos de la manera correcta entonces yo este este discurso de que dicen que quieren organizar la migración y bla bla en la vida real no a ellos les interesa tener una mano de obra barata claro que no tengo papeles pues para sacarlo no es nada sencillo además el papel se hizo para limpiarse el fundillo yo vengo a trabajar y sudarles para gastar gracias a dios que el mexicano es bueno para chambear soy indocumentado por las barras y estrellas negado pero gracias a mi jale este país se ha levantado a ver quien se cansa primero si tú deportándome y a las dos semanas yo de nuevo regresándome pusieron un muro para no dejarnos cruzar pero entiéndelo un mexicano no lo podrás parar nosotros hacemos lo que el gringuito no quiere hacer para ganar verdes y a la familia mandar para comer es muy cierto es muy curioso porque siempre dicen ay es que están aquí para robarnos nuestros trabajos a ver yo le preguntaría a un estadounidense porque no se puede decir americano es porque américa es un continente muy grande norte centro y sur américa si ellos de verdad estarían dispuestos a tener los trabajos en las condiciones que los migrantes hemos tenido que trabajar con los horarios largos con la presión con no tener horas de descanso o de comida o los beneficios de vacaciones de días de enfermedad de afiliación a seguros médicos a ver si ellos serían capaces de hacer esos trabajos en esas condiciones y con ese pago será entonces que si les estamos robando la posibilidad porque yo allá afuera veo inclusive muchos muy buenos trabajos que no son tomados por nadie porque pues la gente simplemente no quiere trabajar así de sencillo y menos cuando en pandemia el gobierno les daba miles y miles de dólares solo porque sí entonces ahí uno decía mucha gente inclusive decía para qué voy a trabajar me conviene más quedarme aquí en mi casa ni de aquí ni de allá no me quieren en ningún lado por no tener papeles y ser indocumentado el que es buen perico donde quieres verde y el jale que puedo hacerles a este país se lo pierdo soy latino soy chingón pa'l jale pongo la muestra ya por los pies en la tierra pero no en la vean el mapa o sea vean como eso todo eso verde que está ahí era méxico y vea como es ahora o sea es que es muy brutal es muy brutal la cantidad de territorio que les robaron y literalmente fácil porque no enseña ni muestra la historia como fue a nuestra sangre guerrera no cualquiera me humilla en los campos de pizca la piel morena es la que más que es pizca la verdad esa parte no la entendí cultivos no no sería no es mi culpa ser un indocumentado prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado no soy ilegal porque esa tierra era mía el jale que yo hago aquí no cualquiera lo haría claro que no tengo papeles pues para sacar donde nada sencillo además el papel se hizo para limpiarse el fundillo yo vengo a trabajar y sudarle para gastar gracias a dios que el mexicano es bueno para chambear soy indocumentado por las barras y estrellas negado pero gracias a mi jale este país se ha levantado me encanta, me encanta el orgullo americano mi hermano me encanta como todo que bonita está este como se le diría como decoración de madera ahí tiene su escudo no contiene todo lo del escudo también sería muy bonito hacer como un calendario azteca no sé también me recuerda por lo que redondo me recuerda también pero miren ahí está el águila con la serpiente sobre el nopal donde se tenía que construir la gran tenochtitlán y así lo hicieron está hermoso muy muy bonito la verdad a mí me encantaría una alexa lópez col también aquí atrás estoy pensando inclusive en comprar uno pero no sé si hayan visto el de las lucecitas en el futuro me gustaría tener así como el alexa lópez col en lucecitas ustedes qué opinan les parece bonito en luces o más bonito así en madera opinen en los comentarios de eso y de la canción como tal uff muy cierta está brutal o sea este hombre cómo hace para aventarse tremendas letras y tremendos ritmos y darle tim en el punto que es no sé pero está buenísimo 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 este vídeo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscribanse el canal activen la campanita no les cuesta nada y me apoyan un montón nos vemos en mis otras en redes sociales alexa lópez col en todo lado sin más mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en otro vídeo haganla a ver chao pues